Ahorita está en la fase de diagnóstico a nivel nacional, está en la revisión en varias entidades. Usted recordará el principal estado donde se inició fue en Michoacán, posteriormente en estados donde ha habido complicaciones de pago como Zacatecas, Colima y Nayarit, por mencionar algunos. ¿Cuál es la postura de la organización sindical? La postura de nosotros es que se asegure, que se dé la certeza, la tranquilidad de que todo lo salarial, prestacional y los bonos logrados en las diferentes entidades, o en este caso aquí en Aguascalientes, estén salvaguardados. Nosotros, la postura que hemos asumido a nivel nacional y en los locales, que mientras esté asegurado, garantizado, pues sin problema que lo centralicen. Eso nos permitirá contar con el recurso y además que se regularicen muchas plazas aquí en la entidad que no son reconocidas por la federación y que muchos compañeros no pueden participar en procesos de promoción, en procesos de ascenso, de incremento de horas. Entonces, pues nosotros lo vemos con buenos ojos, nada más que se asegure todo lo prestacional, salarial, tanto a nivel nacional como a nivel local. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que se adelantaron. Ahorita están en la fase de diagnóstico, están en la revisión, porque no es sencillo, tienen que echarle números, tienen que abordarlo con la Secretaría de Hacienda. Por eso lo bajaron, porque creo que se adelantaron con ese comunicado, porque luego dijeron que están en la fase de lo ya mencionado, del análisis, la revisión, el diagnóstico, para poder determinar montos y todo lo que representa absorber la nómina de las entidades, porque hay muchas plazas estatales que se tendrán que validar y regularizar. Entonces, por eso fue que lo bajaron, porque faltan precisiones. Sí, es la intención, pero después de un proceso de análisis, de revisión y ahorita están con el diagnóstico de cada una de las entidades.